Hola, ¿qué tal? Me llamo Carlos Méndez, tengo 27 años, soy de Guatemala. Trabajo en la firma en el trabajo de ganadería, trabajamos con vacas, sordeño, crianza de becerros y limpieza de estáboles. Nosotros acá, con las actividades que se han hecho, nosotros hemos participado tanto como en las comunidades colectivas, un viaje que se nos prepararon en el Parque de la Corte y además de la actividad de hoy que fue la pesca. Ahorita yo tengo, es la primera temporada que yo vengo acá a Canadá, me siento muy feliz de haber venido aquí. En la estadía aquí, la hemos pasado muy bien y con las actividades que han estado organizando las personas acá, nos hemos sentido un poco más a gusto, más desestresados, ya que a veces, pues, a veces solo estamos en las granjas y necesitamos distraernos un poco y este tipo de actividades nos ha quedado muy bien a nosotros, a los trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!